Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de SpanishMetaverso a la sección de novedades en 3 minutos. En este tiempo vamos a ver las noticias más relevantes del sector del metaverso durante esta semana. En primer lugar vemos que Criptonoticias anuncia que el valor del metaverso podría alcanzar los 54.000 millones de dólares en este año 2022, pasando en 2030 a ser un negocio rentable de más de 678 billones de dólares, como hablan ellos, o 678.000 millones de dólares, como hablamos nosotros. En ese sentido, el 87% de las personas dicen que prefiere el metaverso de Centradán al metaverso de Facebook, cosa que no me extraña porque Centradán ya es una realidad y Meta todavía no lo es. También vemos un crecimiento exponencial en lo que es el desarrollo del hardware y el software que va relacionado con el mundo del metaverso. Y eso lo vamos a ver sobre todo, esa explosión en 2027. Y eso coincide con Intel. Intel sabéis que es una gran compañía tecnológica que anuncia que en 2027 va a lanzar su ZFLOP, que es un ordenador que es mil veces más potente que cualquier superordenador más potente del mundo actualmente. Por lo tanto, vamos a ver una explosión tecnológica bestial. En ese sentido, Bandai, que sabéis que es uno de los creadores de Nintendo y otro tipo de juegos como compañía japonesa, ha anunciado que va a lanzar 138 millones de dólares invertidos para poder poner sus productos en diferentes metaversos. También en ese sentido, vemos que una de las mayores compañías de inversión europeas lanzará un ETF. Para los que no sabéis, básicamente es una especie de sistema donde hay diferentes acciones en un mismo mercado para no tener que invertir en cada una de las acciones que nos gustan de un sector concreto, sino metiendo ya directamente en ese ETF, estamos invirtiendo en todas ellas. Y va a lanzar uno exclusivo para el metaverso. También están saliendo muchos fondos de inversión que única y exclusivamente están dedicados a la inversión en presid, o sea, presemilla y semilla, es decir, en startups y compañías que quieren desarrollar proyectos dentro del metaverso. Y en ese sentido, se ha lanzado uno llamado SoundCloud, que va a tener 25 millones de euros precisamente para este tipo de cosas. Por otro lado, vemos que Tailandia va a crear Phuket, sabéis que es una de las ciudades más turísticas de Tailandia, como un metaverso para que pueda desarrollarse todo ese turismo de una forma digital. En ese sentido, también, Scuti Partners y Atom, que son dos grandes compañías, una de temas de juegos, ¿vale? Scuti básicamente es una especie de play to earn, donde se juegan diferentes juegos a cambio de recompensas, y Atom, que se dedica a que las brands, que las marcas, se puedan posicionar en el metaverso. Como sabéis, es una oportunidad brutal para ellas. Fujitsu, en este caso, sí que lanza un nuevo metaverso o una nueva estructura para el metaverso, para que pueda haber reuniones digitales. En ese sentido, también hay un montón de empresas que se dedican a la venta de cunas y otro tipo de cosas para bebés, que ya están desarrollando todo tipo de sistemas para los metaversos. Y en ese sentido, en España ya se ha creado hasta vibradores a nivel tecnológico y sexual, para que haya NFTs de este tipo de vibradores y que puedan petarlo en el metaverso. Por otro lado, vemos que las pasarelas y los diseñadores de moda también están incluyendo sus propios NTFs. Telefónica, Guaira, se alía con Meta para crear y apoyar a diferentes startups en ese sentido. Y hasta las fallas de Valencia, para los que no seáis de aquí, son unas fiestas muy tradicionales en España, se meten dentro del metaverso. Un abrazo, espero que os haya servido este vídeo. ¡Gracias!